Cuidao, cuidado, que no nos ha visto Dios que... que miedo Calleros ya Toma, ahí los huevillos Dale, dale Dale ahí en el pul Arrea, arrea Ya ya ya, ya 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 Ya, tranquilo, tranquilo Ay como me emociono cuando le doy patadas a la gente ahí ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hola a todos y bienvenidos a Time Nights en los comentarios, el yerbas Y continuamos con la misión que hemos dejado a medias en el episodio anterior Bueno, lo primero que voy a hacer... ¿Qué es esto? Inventario lleno, no me pone... Vale, lo primero que voy a empezar a hacer va a ser... Tengo aquí una pala militar de color morado Que no sé qué diferencia habrá con esta Que hace más daño, vale Y lo que voy a hacer va a ser mejorarla ¿Cómo? No tengo ni idea No tengo ni idea, ranura vacía Le damos aquí, le metemos aquí un campeón ¡Ah! Mira, mira A ver, si le metemos el campeón aumenta más 3, más 2 y más 7 Manejo, vale, vale, vale Si le metemos este, las 14, depende de lo que le metamos Vale, pues le vamos a meter uno morado Le voy a meter uno morado Venga, este Y tenemos para meter más cosas Espada chin Aumenta el manejo ¿Cómo está? ¿Y esto? Más 13 de daño El rey Uy, este lo tengo que... Este lo voy a reservar Lo voy a reservar para una ocasión especial De momento le voy a meter el espada chin Y vamos a meterle otro Gladiador Más... ¡Uy! Gladiador más 13 también Luchador de foso Sicario Bueno, pues son bastante... Asesino ya no puedo meterle Ahora metemos un gladiador Un gladiador Bueno Es que una pala Tomad por saco Hombre, se la vamos a meter Confirmar mejora Confirmamos Seguro que quieres mejorar El arma pala militar La hemos mejorado Y ahora tenemos de daño 80 Durabilidad 44 Manejo 47 Vale, podremos reparar 4 veces Bien, pues me voy a equipar con esta pala Vamos a cambiarla por esta Y me voy a equiparla Equipa Equipa Nooo Ahí Vale Ahora ya podré coger algo Porque he gastado cosas A ver No, me sigue diciendo inventario lleno Vale Bueno ¿Qué tenemos aquí? Otra chisma de estas Si hubiera algo bueno Nah, de esto ya tengo todo Bueno, pues nos vamos A continuar haciendo la misión Que no sé por dónde tenía que ir Eh... Ni idea Al sótano decía El sótano Desapareció la marca Vale Vale Se supone que tenemos que buscar Algo aquí Llaves de... ¡Ah! Las llaves Vale, vale, vale Las llaves del sótano Vale Venga, pues nos vamos Para abajo Ahora sí Ahora sí, claro No te das cuenta Cuando te habla la muchacha Que te dice que coja las llaves primero Y ni idea Tú tiras pa'lante Que tienes que ir al sótano Pues ahora vamos al sótano Por aquí no Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Dale Dale con la pala buena Dale con la pala Ahí, esta pala hace mucho daño Dale Carga, carga, carga Carga, ahora Toma Que susto Joder, otro que viene por ahí Pero dejarme en paz Vale Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Uno explota Vámonos de aquí Ay Dios, ay Dios Que ahora vienen los otros Tengo que subir por las escaleras Joder, se ha llenado esto de zombies Pero ¿por qué? Vamos, vamos, ahí Bien Cierra, cierra la puerta Cierra la puerta que voy a echar un pis Voy a echar un pis Hola ¿Hay alguien ahí dentro? Hola No hay nadie ahí dentro Pero afuera sí Uy, 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 uy Qué sorpresa, eh Qué sorpresa te has encontrado Eh, ya me he perdido Me acabo de perder por completo Tendré que subir al tejado Tendré que subir al tejado Mira, ahora me marca algo Ahora sí que me he marcado Algo Me marca algo aquí ahora A ver, a ver, a ver, a ver Eh, es que no recuerdo Hacia abajo Justo aquí abajo pone ¿Aquí? Vale, vale Es que no me salía nada en pantalla Ya podía estar yo dando vueltas Cierra Uy, entró Entró Uff Cuidado, cuidado Cuidado Apaga la luz Cuidado Estoy viendo en el minimapa Un bicho Pero no sé dónde está No sé Vale Estamos en el sótano Es esto Dale, 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 dale Dale, 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 dale Bien Vale Esto se supone que es para que se vaya el agua ¿A que sí? ¿A que sí? Vale Vale, se fue el agua Uh Vale Aquí tenemos una puerta Que se abre No me gusta nada ese sonido No quiero entrar No quiero entrar ahí Voy a seguir Un explotador Explota Uh Mierda Claro Cuando explotan Anda, mira Me han dejado dos paquetes ¿Qué pasa? ¿Queréis dejar de dar voces, por favor? O gritos Dios, qué, qué, qué miedo Callaros ya Callaros ya Y en la calle seguramente sea de noche Porque ya el tiempo que llevo aquí metido en el colegio ¿Qué hora es? No Son las cuatro de la tarde Taquillas Nada A ver Tenemos que ir hacia ahí Vale Las rojas Y oigo algo detrás de la puerta Las rojas siempre están cerradas No sé por qué No Ah, se apagó sola Vale, vale Me echas una mano, por favor Ah, claro Vamos, te echo una mano donde tú quieras Dios, qué burro eres, creí No te falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí Venida por nosotros Oye A veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo Yo soy así Joder ¿Qué? Explosivo Eso es Explosivo plástico ¿No? Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones ¿Pero qué dices? Nos enfrentaremos a ellos juntos ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me cargo Vete Nos reuniremos en la torre Prométeme que no dejarás que Rajim se acerque a miedo ¿Qué? Claro Lo prometo Lo prometo Tú vete Vete guapetona No te preocupes Por mí Que yo me encargo ¿Pero qué? Hola Hola Bienvenido Toma Mira Prueba mi pala nueva ¿Eh? ¿Te ha gustado? Le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado Otro Patala 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 Ahí Hora de correr Hora de correr Cierra puerta Cierra Cago en la leche No se cierra ahora No se cierra Socorro Toma Ahora que te quedaste tú solo Toma Toma Me estás cumpiendo Uy mi vida Uy mi vida Curación Curación y curamiento Joder como me las esquivan Los capullos de ellos Toma, patala Esquivada Venga, uno muerto No Vamos, que mi pala hace mucho daño ¿Por qué no morís? Está medio jodida ya la pala Reparación Uy, me arreo Písalo, písale la cabeza Písale, písale la cabeza Uff ¿Dónde está el otro? Había matado a otro Aquí Uff ¿Qué armas tenían estos? Es esto Una pala, vale Pero no acabo de reparar la pala No, no, no No me dejó repararla Uff A ver Esto tiene no sé qué ¿Y este? ¿Qué pasa? Este no tenía Ah, otra pala De color verde Estas palas son una mierda Y tengo que salir Uy, voy a destancar esto Para que puedan salir todos los zombies que Pues que hay aquí dentro Que puedan salir a la calle Vale Bueno, bueno Por fin salimos Del colegio Vamos Ah, claro Estaba esperando a que Pasara y tengo que darle a espacio Para que continúe Uhhh ¿Qué coño es eso? Un tío Un tío Floresete Oye Me cago en la leche Que eran las 3 de la tarde Porque ahora son las 5 de la mañana Que acabo de mirar la hora Cuando estábamos dentro Y ahora es de noche Míralos Míralos Vamos a encender la linterna Yo no sé si ¿Qué? Antes has dicho que teníamos que hablar Si no encontrábamos antecina Míralos Olvídalo, Jade Ya no es importante Escucha Haremos de dar los explosivos a Zahid Tú habla con Rahim Asegúrate de que no se acerque a la colmena Lo haré, Jade No te preocupes Gracias Uhhh ¿Cuándo se hace de día? Me voy a quedar aquí hasta que se haga de día Lo siento Entonces no voy a salir Bueno, sí Venga, salgo A ver Bueno Primero A ver qué tenemos aquí Voy a ver si puedo crear Estrellas ninja Explosivas Que me gustaban mucho Potenciador de velocidad Tenemos Ahí va Mira Potenciador de visión nocturna Este también me interesa Potenciador de resistencia Estrellas arrojadizas explosivas Vale Sé que no puedo utilizarlas ahora por la noche O no debería Porque si las utilizo Me van a venir a llegar todos los bichos malos Potenciador de resistencia De energía Visión nocturna Vamos a hacer una de visión ¿Qué pasó? Potenciador de visión nocturna Que quiero hacerlo No te queda espacio en el inventario Vale Vale Que no me queda espacio Habilidades Ah, mira Tengo otra ¿Qué es esto? Mira atrás Un arma arrojadiza O la que intente ultravioleta Mientras corres mirando hacia atrás Esto te ayudará a detener a los infectados Que te estén persiguiendo Esta no me... No quiero No, no, no Esta no Cuida Cuando te hayan agarrado Podrás liberarte más rápido De los... Vale Esta sí Porque me agarran muchísimas veces Vamos a salir Ir pasando de uno en uno Por favor A ver ¿Quién tiene el número uno? ¡Tú! ¡Toma! ¡Venga! ¿Alguno más? ¡Toma! ¡Ahí! ¡Los huevillos! ¡Los huevillos! ¡Los huevillos! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me arreo! ¡Me arreo! ¡Me dio un toquecito! ¡No chilles! ¡No chilles! ¡Que te van a oír! ¡No chilles! ¡Que te van a oír! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me cago en...! ¿Puedes avisar? ¿Meter un ruido o hacer algo? ¿Eh? Te me has pillado aquí desprevenido ¡Hala! ¡Tos los papeles a la mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale ahí en el cubo! ¡Dale! ¡Arrea! ¡Arrea! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Cómo me emociono cuando le doy patadas a la gente ahí! ¡Vale! Bueno, ¿qué hora es? ¿Se hace de día? No sé a qué hora se hace de día ¡Uy! Ya se está haciendo de día ¡Bien! ¡Bien! Ya es de día Bueno ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que no nos ha visto! ¡Uuuh! ¡Qué ala! ¡Uuuh! 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 ¡Puñetazo! ¡Uuuh! ¡Pues mirad para atrás! Bien, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Zona segura Aquí Bueno, nos vamos a ir a zona segura Y nos vamos a descansar un poquito Pero me voy a ir a esta zona segura Que tengo aquí Una misión para entregar Y una para coger ¡Venga! Eh... Hacia allá A ver qué tal día va a hacer hoy Bueno, hoy va a ser un día despejado Eh... Pocas nubes Eh... Cero Grados Unos 22 grados Una buena temperatura Bueno, digo 22 grados Sí, más o menos O más 22 o más Venga, vamos Corre, corre Bueno, chicos Pues nada más Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Darle like Comentar y compartir Que se agradece Y nada más Un saludo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Vídeo Vídeo, vídeo Uy, qué de ellos hay ahí abajo Bueno Eh... Corto el vídeo cuando haya llegado a casita Por aquí Vamos por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí subimos Llegamos ¿Qué fue eso que me marcó? Me marcó algo en el mapa Hacia aquí No, ya no lo marca Bueno, chicos Lo dicho Nos vemos Adiós Crane ¿Eres Crane, no? ¿Kyle Crane? Sí Irving Snowber Director de cine Soy el responsable de la saga Zombiquilación Seguro que las has visto No Son reflexiones que invitan al pensamiento sobre gente como tú Que debe matar a un puñado de zombies por diversas razones Los detalles no importan Lo que importa son los costes de producción El maquillaje es un factor esencial Cabezas putrefactas Brazos que se desprenden Tripas que cuelgan Y cuando te los cargas a balazos Esas cosas valen una pasta Así que has venido a Harran Es una tragedia, es cierto Pero por estas calles hay una fortuna en efectos especiales Esperando que les vuele en la cabeza Para mi próxima película Zombiquilación 4 Dying lunch Solo necesito un pistolero sin reparos Que se los pueda cargar a montones Y me han dicho que eres justo lo que busco Para el próximo vídeo El desafío Comenzaremos con el desafío ¿Te parece bien? ¿Qué? ¿Qué te coges? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Porque no maté al aire! ¡Si te maté yo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Panita! ¡Buya! ¡Ah! ¡Haz de que lo parió! ¡Hostia! ¡Que me pega! ¡Corre! ¡Hola, cara guapa! ¿Me deja usted pasar? ¡Qué guapo eres mucho! ¡Te voy a grabar! ¡Quieto! ¡Me cago en la leche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡Avistamiento Ozni! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!